Ah mira, un tapón trae aquí Por 50 pesos, estás sudando un chido O sea, aquí no hay ni calefacción Aquí no hay ni ventilador, amigos O sea, en el que fui yo, había un ventilador en el tuyo También había ventilador Acá no hay ni ventilador, aquí no hay tele Aquí no hay ni baño Acá es a lo que viene A jubilar a la verdad Y a mamar Pero se los digo, acá no hay ni baño, eh Entonces, si está muy culero No tiene ni puerta tampoco Entonces vamos a mostrarle, amigos Esta es la puerta, amigos Que nos va a separar Por si queremos tener una noche de pasión Mira, de acá De acá, vamos, mira Es una colchoneta Sobre otra colchoneta Sobre un colchón demasiado viejo Se le salen hasta los...